Reconstrucción se ejecutará sin afectar demasiado el déficit fiscal, dijo la viceministra Claudia Cooper. El déficit se elevará a 0.5 puntos porcentuales el 2%. El viceministro de Transporte, Rafael Guarderas, anunció que desde su sector se hacen estudios para emprender una política que permita que los puertos del país se conecten. Así lo advirtió el Departamento de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú-BCP, en su último reporte. La palanca para la recuperación económica, subrayó, será la mayor inversión pública. Las colocaciones brutas totalizaron 234.661 millones de soles al cierre de mayo del 2017, y mostraron una expansión de 3.35% frente a mayo del 2016, considerando un tipo de cambio constante para el cálculo, señaló Asbank. La generación del empleo en Lima Metropolitana muestra un ligera mejora en el trimestre móvil marzo-abril-mayo de 2017. El último fin de semana el BCR dio a conocer las últimas cifras y ajustes en las proyecciones del PBI, exportaciones e inflación para este año. Haga un repaso sobre las cifras y los estimados. Habrá una recuperación rápida de la economía. Según Macro Consult, urge que el sector público dinamice su gasto, sobre todo de inversión, mediante las obras de rehabilitación de servicios públicos que fueron interrumpidos por el niño costero. Les quiero hablar un par de minutos sobre la economía. Nuestra economía se está recuperando de los golpes que ha recibido, del lavajato y del niño costero. Estamos en plena reconstrucción. Estamos atrayendo inversión al Perú. He estado con el ministro de Economía en Francia y España en los últimos días y traemos miles de millones de nuevas inversiones. Por eso es tan importante tener un ministro de Economía confiable, honesto, transparente, como lo es Alfredo Torni. Una persona pulcra, sabia, ejecutiva, que está manejando nuestra cartera de Economía y Finanzas con esmero y transparencia. Por eso yo apoyo totalmente a mi ministro de Economía. Y hoy en el Congreso él ha contestado las preguntas, ha recibido los golpes y acusaciones injustas, pero lo ha hecho con dignidad, lo ha hecho bien. Y ahora estamos trabajando, él y yo y todo el gabinete, en acelerar el plan de recuperación de nuestra economía, en las regiones, en el agua potable, en las carreteras, en las grandes inversiones, en recursos naturales, en irrigación, que nos van a llevar a un Perú mejor dentro de muy poco tiempo. Por eso tenemos que trabajar todos unidos, todos para crear un Perú mejor y no dejarnos distraer por la bulla política que es parte de la democracia, a la cual le damos toda la bienvenida, pero no nos dejemos distraer de nuestra meta, que es estar todos unidos para un Perú mejor. Muchas gracias.